Estás viendo Multimedia Michoacán. Pero si hacía falta ya actividades las cuales complementaran este tipo de visitas a nuestras personas, incluso pues a las mismas personas que son de aquí del municipio también les hacía falta actividades de este tipo. Ha tenido bastante respuesta, muy buena. Las bicicletas van a estar todos los fines de semana, bueno las bicicletas van a estar todos los fines de semana. Los sábados van a trabajar de 6 a 10 de la noche y los domingos van a trabajar de 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces pueden acercarse, está un módulo que se pone los fines de semana ahí en la Plaza Reforma. Está una estación de libro a un costado o cerca del semáforo que está en la Plaza Reforma. Ahí está ubicado el módulo y ahí pueden comprar sus boletos. De igual manera pueden adquirir información a través de Casa de la Cultura, el Departamento de Turismo o de Casa de la Cultura, también ahí los compañeros de Casa de la Cultura les pueden dar la información.